Vamos a pedirles a todos ustedes, le damos un fuerte aplauso, y le damos de esta manera, como decimos, se convierte en la organización oficial de esta cuarta fea del empriego de San Andrés, Zulula, dos mil dieciséis. Recordamos que el día de hoy se estará ofreciendo mil vagantes para la participación de cuarenta empresas.